El canal del fútbol, tomen asiento y disfruten porque esto... Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago, de Guayaquil. ¿Qué cuadro de Cacao? Atento a Mexa que levante el centro, cuidado, un cabezazo, no pasa absolutamente nada. El disparo que está... ¡Gol! ¡De Cacao! ¡Gol! ¡Gol! ¡Garranza! ¡Garranza! ¡Garranza llega! Tenemos que era hace segundos nada más. La pelota parada y teníamos que ver quién iba a aprovecharla, ¿no? Gran tiro libre por parte de la gente de Cacao. ¡Uy, no! Se dañó el partido. No, no, no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Roja. Roja para el 6, me parece, ¿eh? Vamos a ver. Espeja central de Renaldo Quiñones y le queda solo a Carranza. Roja, los tres se quitan al central. ¿Los tres? Sí, sí, sí. Se va el número 5. Exacto. Flaco, favor. Fue apenas metido. Se resbala, continúa Celinas. El individual, Celina. Lo terminan de parar. Aparece la sota. Es el turno de Cacao. Se huele, se huele, se huele la segunda. Ponga el freno necesario. ¡Al arco! Caicido. Caicido, sí, señor. Era Ceballos, el hombre que se animaba. Vamos a ver en esta oportunidad el tiro libre. Al arco, al arco, al arco, al arco. Al arco, Mayorga, que da rebote. Sí, señor. Se salva la gente de Cacao. Espectacular. Caerá, Olvera, pelota con Salinas. El tiro libre era con Rociro. Vamos a ver el uno contra uno. Salinas, Rociro, Salinas. Individual Salinas. Entre dos, Salinas. Atrás, chicas. La segunda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cacao, Cacao, 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 Cacao! Llega la segunda en esta oportunidad. Sí, señor Carranza. Carranza, Carranza, Carranza. Marcando la segunda. Hasta el momento, Cacao Fútbol Club no ha podido tener la pelota. Y se nota que el cuadro de Nero de Quillones está buscando el empate. Puede llegar un contragolpe y lo acaba. Y se acaba. Y se acaba esto. Ya tres a cero se acaba. Ese intro que va, cuidado, el cabezazo. ¡Salva el portero en la línea! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reinaldo! ¡Reinaldo! ¡Reinaldo! ¡Quiñones! Caicedo marcándola. No puede creerlo el portero. Con dos a cero en contra ya descontaste y va por el empate la gente del cuadro de Reinaldo Muñones. Ahí está la gente de Reinaldo Muñones. Y este caicidito. Caicido. Que aparece Bachito. Levante el centro a Maestro. Sáquela de cabeza. Aparece Rosero al arco. El pase. Que está el empate. Está el empate. ¡Obsay! 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 Está tarjeta roja y ahora sí quedan con los mismos hombres. Impacten la humanidad de Caicedo. Fue pase. Llega la falta marcadísima la falta. Sí. Llega una falta clarísima. Bueno, Amarilla por lo menos para Caicedo. Sí fue fuerte. Sí fue fuerte. Y este es uno de las últimas. También está Cáceres. ¡Al arco Cáceres! ¡Vamos! La gente ya fuera de las bancas. La gente está como loca. ¡El cambio! Los cambios. ¡El cuadro de Cacao! Y terminó el partido. Sí. Yo creo que ya tampoco se quiso complicar. Termina el encuentro, señores. Ganó. Clasificó. A las instancias más importantes. A semifinales. El cuadro de Cacao. Felicitamos.